El tema de Corsair Gaming básicamente es de periféricos, ¿sí? Como te puedes dar cuenta acá, la vamos a poner al español y vamos a analizar. Año tras año vamos creciendo, ya tenemos beneficios 2018, 2019, 2021, vamos creciendo muy interesantemente. En 2021 obviamente hemos bajado por el tema de que ya no quería la gente comprar periféricos porque eso era cuando estaban encerrados. Tiene 2,500, es una de esas empresas que recientemente se han puesto en el radar de muchos inversionistas y tiene sus subsidiarias que distribuye, diseña, comercializa, periféricos, componentes y sistemas de juegos y de transmisión en América y básicamente todo el mundo, ¿sí? Básicamente tenemos en 5 años plazo que ha ido bajando poco a poco, poco a poco y se está recuperando. No le aparece un mal precio, recientemente ha sido agregada al ESP500, ¿sí? Y esperan que se revalorice aproximadamente un 40% en un año plazo. Ya genera beneficio y la vamos a revisar acá, ¿sí? Nos venimos aquí a Finbis, yo la utilizo mucho y venimos acá. Estamos con aproximadamente, no tiene deuda, tiene deuda pero la puede pagar muy fácilmente, tiene un profit margin ya de 5.3%, un PER de 20, price to sales de 1 y precio en libros de 3.43. Me parece una empresa muy interesante a largo plazo. Está tendencia bajista en techo de tendencia bajista y se está aguantando el hecho de querer romper la tendencia bajista y que tener cuidado con eso, puede volver a bajar a 18 y sería una de esas empresas muy interesantes en el sector de videojuegos. Por el contrario, Nintendo no necesita presentaciones. Mario es una de esas empresas que se ha revalorizado mucho desde 55 a 67. Paga un dividendo muy, muy fuerte de 3.44%, ¿sí? Y a pesar de todo, como te puedes dar cuenta, está muy alta, ¿sí? Lo admito, pero paga un dividendo muy interesante y le puedes hacer un escalonamiento muy interesante a Nintendo. Si cae aproximadamente a 55, le harías otra reentrada y te beneficiarías, obviamente, que siempre se va a recuperar Nintendo. Siempre se ha recuperado. En la crisis de 2008, sí, ha caído mucho, hay que tener mucho cuidado con eso. Y, de hecho, ha seguido cayendo hasta 2013. Tienes que tener cuidado con este tipo de empresas. Yo sé que a Nintendo les gusta mucho, a muchas personas, a mí también. Pero, actualmente, se ha ido recuperando desde aproximadamente 2014, que fue el boom ya de Nintendo. Y estamos en tendencia alcista, de hecho. Desde 2014, una tendencia alcista, como te puedes dar cuenta, si aquí le trazas una línea, tiene una tendencia alcista brutal Nintendo. Y eso es a considerar prácticamente 2024, 8 años de tendencia alcista. No es simplemente suerte. Anualmente, como te puedes dar cuenta, crece el tema de Nintendo. Y los cuartos, obviamente, también en 2021 se disparó muchísimo el tema de Nintendo. Es una empresa que cotiza también en Estados Unidos y también en China. Perdón, en Japón. Entonces, no estarías invirtiendo en solamente una empresa. Y estarías diversificando también, como Adidas, con el tema de Alemania. Estarías diversificando en Japón, en una empresa japonesa, como es Nintendo. Entonces, tendrías otra empresa de otro país muy interesante. Y ese es un plus que te puede servir y mucho. El tema de Electronic Arts también me interesa mucho. Es una empresa de esas que se ha visto igual revalorizada. Está cayendo un poco más de lo que debería caer. 127 aproximadamente, esperen que esté en 165. El siguiente año, un 20%, que no es 15, 20%. Que la verdad es que 15, 20% anualizado es mucho. Si no, por favor, váyanse a un banco y vuelvan a la realidad de que 15 y 20% es mucho. Mucho rendimiento anualmente. Vayan al banco y díganle cuánto les pagan por un depósito a plazo fijo. Y vuelvan a la realidad de la bolsa de valores. 0.54% anualizado de dividendo. Que se aprecia, se aprecia. Vamos a ver sus finanzas un momento. Anualmente, básicamente estamos bien. En 2020 se han disparado el tema de sus ganancias por, ya sabemos por qué. Prácticamente se mueve igual. Y en el tema de trimestral, también interesante. Vamos a revisarla un momento en FIMIS. Nintendo no la hemos revisado en FIMIS por el hecho de que no es acción estadounidense. Y FIMIS básicamente tiene preferencias por esas acciones. Tiene un par de 57, está un poco elevado. Tenemos que verla aquí también, según eso, está un poco elevado. Vamos a revisarla acá. Su sector está en 20, siempre ha cotizado en los últimos 5 años a un par de 31. Y Electronic Arts está en 57. Entonces, según esto, está un poco sobrevalorada, muy sobrevalorada, según su par. Eso no quiere decir que la empresa vaya a caer. Si no, recuerda el ejemplo, por ejemplo, de Tesla, que siempre cotizó a un par ridículo y siguió subiendo por el tema del sector. Eso es importante. Dominaba en el sector y sigue dominando el sector de carros eléctricos. Es por eso eSports, bueno, básicamente domina los videojuegos de fútbol. Tiene eso a favor y no me parece un mal precio según su gráfico, pero super no me gusta para nada. Podría ser una opción, pero con mucho cuidado. Sí, Electronic Arts. Tencent tiene muchas maneras de generar ingresos. Sí, lo vamos a revisar. Anualmente está creciendo mucho desde 2018 en el tema de sus ingresos. En el tema de sus ganancias también ha crecido mucho el tema de Tencent. Tencent tiene 116, 112 mil empleados. Es una acción china. Eso es algo en contra de Tencent. Es una sociedad de cartera de inversiones. Ofrece servicios de valor agregado, servicios de publicidad en línea en China, Continental, publicidad, otros, ofrece juegos en línea y servicios de redes sociales, vintage y servicios en la nube y servicios de publicidad. Es una de esas empresas como Amazon, por ejemplo, que tiene varias maneras de generar ingresos, igual que Apple. Entonces, ha caído muchísimo. De hecho, está a precios de 2019. Ni siquiera está a precios de pandemia, que estaba en 380. Estamos por debajo. Últimamente se ha visto muy revalorizada, desde aproximadamente que cayó al fondo del abismo en menos de 300 a 350. Muy interesante. Pagaban dividiendo de 0.45. Y esperan que prácticamente se recupere un 70-80% el siguiente año. Depende del tema del gobierno chino. Y también depende de que China no se meta en problemas con Estados Unidos ni con el resto del mundo por apoyar a Rusia. Así que, en ese sentido, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de Tencent, por favor. El tema de SEA, bueno, para las personas que no conocen, esto es como Garena. Más limitado. SEA, vamos a revisar un momento a qué se dedica, porque yo sé que muchas personas no la conocen. El tema de SEA no la conocen muchas personas, entonces por eso la vamos a revisar. Es una empresa de Singapur. SEA Limited, junto con sus subsidiarias, participa en los negocios de entretenimiento digital, comercio electrónico y servicios financieros digitales en el sureste asiático, América Latina, el resto de Asia e internacionalmente. Proporciona una plataforma de entretenimiento digital Garena para que los usuarios accedan a juegos en línea para dispositivos móviles y PC, así como operaciones de eSports. Básicamente a eso se dedica. Como puedes ver, anualmente está interesantemente creciendo el tema de sus ingresos, pero sus ganancias están cayendo trimestralmente un poco más. Lo mismo, entonces es de esas empresas que son volátiles. Son muy arriesgadas este tipo de empresas. ¿Por qué? Si vemos el gráfico, se han visto muy revalorizadas por el 2020, pero han vuelto a estar de manera normal. Han caído hasta acá y luego se han revalorizado. Esperan que prácticamente duplique su valor el siguiente año. No paga dividendos. Entonces es de esas empresas un poco especulativas, solo un poco. Así que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Así, vamos a ponerla acá. Vamos a ver si nos deja verla. Perfecto. No tiene deuda, no paga dividendos, no tiene deuda, no tiene PERP porque no genera beneficios. Profit margin de menos 20%. Price to sales de 6, precio en libros de 8. Está un poquito sobrevalorada según su precio en libros y el precio que tiene al que cotiza. Por debajo de 100 me parecería una interesante opción en el tema de videojuegos. La verdad, mira, el tema de SEA ya es especulativo. El tema de Tencent es especulativo solo por el hecho de que es acción china y se puede meter en problemas con la guerra de Rusia y Ucrania si es que apoya a Rusia. Entonces este tipo de acciones se van a ver perjudicadas, pero Tencent es un monstruo. Si no fuera acción china, esta sería la ganadora. Electronic Arts es super, no me gusta para nada. Está un poco muy elevado el PERP. El tema de Nintendo también un poco más es lo mismo. Yo creo que ya ha tocado techo. Generalmente no se eleva más de esto. Tiene un techo muy fuerte en 70 aproximadamente. Llegamos un poco tarde en el tema de Nintendo. Para mí Corsair Gaming es la ganadora en el sector de videojuegos. A mí me gusta muchísimo Corsair Gaming. Blizzard obviamente también no la hemos puesto aquí por el tema de que ha hecho, bueno, la compró Microsoft y se vio disparada. Entonces no creo que suba mucho más. Para eso invertirías en Microsoft directamente. Sería una muy buena opción. De hecho vamos a ver el tema de Microsoft que ya está metido en ese sector. Microsoft y Sony también son uno de los Playstation y Xbox. Así que tenemos que ver estas compañías también. Estas las cerramos. Microsoft por ejemplo está con un dividendo de 0.82%. Un año estimado de 370 aproximadamente. Una revalorización muy interesante para una empresa que se ha visto muy revalorizada de 300. A ver, vamos a revisar. Estábamos aproximadamente en 276 y nos fuimos a 300. No estamos en máximos en 336, pero tampoco estamos muy lejos de eso. Cotiza un par de 32. Eso es lo que no me gusta, lo único que no me gusta de Microsoft. Nos venimos aquí por ejemplo, IMSFT de Microsoft. Y vamos a ver. Siempre ha cotizado un par de 34 los últimos 5 años, aún con la subida de 2020. Y está cotizado un par de 32. Entonces está muy justa el tema de la valorización, de la evaluación, perdón, de Microsoft en 32-34. La media del sector es 30-32. Esta Microsoft está muy justita. Pero a su favor es que está inmiscuida en el tema de videojuegos. Podría ser una opción. Y también en otras cosas más. MSFT ponemos acá. Vamos a ver sus finanzas. No tiene deuda, la puede pagar. Tiene deuda, pero la puede pagar muy fácilmente. Dividiendo de casi 1%. Pero un poco elevado. 32. Un poco solamente. Price to Sales en 12. Precio en libros de 14. Un poquito elevado también ahí. Profit Margin de 38. Para mí Microsoft a largo plazo se va a recuperar sin ninguna duda. A 350, 400. Pero hay que tener un poco de espacio para hacer algunas reentradas. Porque está un poquito elevada el tema de Microsoft. Pero a largo plazo eso no tendría por qué importar. El tema de Sony un poco más lo mismo. Tenemos 50% que creen que va a subir Sony el siguiente año. Paga un dividendo de 0.51. Vamos a ver su gráfico. Muy interesante. Esperan que prácticamente supere esto por 25%. Que siga subiendo. Vamos a ver si tiene una tendencia. Así está muy interesante. De hecho está en un pico. Tiene un pico muy fuerte y muy peligroso en 126. En la crisis de las.com en el año 2000. Entonces eso es muy importante verlo y tomarlo en cuenta. Anualmente prácticamente está lateral el tema de Sony. En los cuartos igual ha subido mucho en el último trimestre. Entonces es una de esas empresas muy interesantes. Que está a un muy buen precio. Vamos a revisarla. Por debajo de 100 me gustaría a mí. Está Justita también. Justita 13. Esto está mal por si acaso uno lo vea. Media del sector en 13. 15 está el tema de Sony. Interesante. Vamos a ver un poco de sus finanzas personales. Acá estamos. Paga un dividendo de 0.5. 17 de PER. Interesante. Quick Radio. Puede pagar sus deudas muy fácilmente. Profit Margin de 8.9. Y así estamos con el tema de Sony. Otra más que podrías diversificar por países. En el tema de Japón. En el tema de Japón sería muy interesante también. El tema de Nintendo y Sony. Para mí Sony gana un poco más que Nintendo. Nintendo paga un dividendo muy fuerte. Sí es cierto. Pero Sony tiene un poco más de margen. Aunque ambas Nintendo y Sony se están topando con un techo muy interesante que tienen. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Para mí entre Microsoft y Corsair sería. Corsair está a un mejor precio. Es una especulativa por si acaso. Es una empresa que recién está creando sus armas para competir en el mercado. Es por eso que esperan que se revalorice 50% en un año. Microsoft es algo más seguro. Cotiza a un per justito. Justito. Y estarías invirtiendo en el crecimiento básicamente de Microsoft. ¿Sí? Microsoft es un per justito.